Buenos días Mabel, saludos también a todos los compañeros allí en la mesa, a toda la teleaudiencia, a la audiencia también y bien decías aquí nosotros desde Corazones Abiertos que hace minutos nada más, realmente unos minutos antes de las 9 de la mañana se abrieron los portones y ya hay muchísima gente formando fila de las 5 de la mañana aproximadamente para poder entrar y poder tener la primicia de llevarse los primeros elementos o productos que se ofrecen aquí en esta feria que está abierta desde hoy hasta el próximo 30 de diciembre y tiene una gran variedad de productos para que la gente pueda venir aquí a la Escuela Comercio Número 1 de hecho vemos ya una importante cantidad de personas viniendo a esta zona al menos donde están aquí los sofás, donde están los roperos, más que nada los muebles para el hogar vemos una gran cantidad de gente y también en esta parte en donde yo al menos vine el año pasado también Mabel y lo que veo siempre es esto justamente que la gente viene a buscar mucho lo que son los lavarropas, las cocinas también por ejemplo, entonces es algo que como decía se hace cada año, ya forma parte de la tradición de fin de año también porque siempre se hacen en las mismas fechas, 28, 29, 30 de diciembre es la fecha típica que se hace Corazones Abiertos vamos a tratar de conversar con algunas de las personas un poco aquí que están queriendo comprar buen día, buen día amigos, ¿qué tal? ¿qué venía a buscar amigos? y realmente venimos a mirar toda la variedad que hay, estamos más para mirar el tema de los sofás, los livings es buena calidad, está muchísimo es buena calidad y por ahí estamos viendo que hay, exageradamente los precios son un poco elevaditos también para lo que serían los livings ¿acá es la zona nomás? sí, acá es la zona nomás, el ropero ¿venís cada año? cada año vengo ¿hace cuánto venís? y ponerle cada 7 años por ahí 7 años con una tradición ya prácticamente una tradición ya que somos vecinos, estamos acá cerca, cada año vengo acá ¿a qué hora viniste para poder entrar por más de fila? ¿cómo hiciste? y legalmente vine hace 40 minutos la cola fue rápida había mucha gente afuera mucha gente, ponerle que dos cuadras pero rápido entramos ¿un nombre mío? Cristian me llama gracias Cristian entonces lo que no mencionaba, una de las personas al menos que estaba aquí buscando también algo para poder llevar, para poder comprar vamos a ver aquí con la señora aquí está señora, buen día bueno, buenas tardes doña doña, 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 doña ¿el mueble es este? ¿el escritorio? sí ¿vení cada año doña? no, primera vez primera vez, dice acá la señora mientras están tratando de pasar también aquí realmente muchísimo, adiós, adiós muchísimo movimiento de gente ya a esta hora amabel y queda resaltar que la gente si bien viene este primer día es en donde viene en mayor cantidad realmente justamente porque obviamente tiene a disposición todos los elementos que están a la venta aquí esto continúa, continúa mañana, continúa el viernes hasta que se vaya prácticamente todo hoy de 9 a 17 horas, mañana también y el viernes ya en horario continuado hasta que se puedan vender prácticamente todos los elementos todas las ofertas que tienen aquí en la Escuela Comercio Número 1 cabe resaltar justamente que esta es una actividad que todos los fondos se destinan posteriormente a actividades solidarias justamente el año pasado habían trabajado con hogares de ancianos con hogares de ancianos habían trabajado para una vez que juntaron todos los fondos y ahora van a continuar con este trabajo pero ya en este caso con hogares de niños Mabel Brian, ¿hasta qué hora estarán abiertos? te están preguntando ¿hasta qué hora van a abrir? exacto que vuelvas a repetir el lugar donde están y cuáles días van a estar hoy miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de diciembre 9 a 17 horas aquí en la Escuela Nacional Comercio Número 1 acá sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción pero el viernes el horario se extiende hasta que se venda prácticamente todo lo que tienen aquí si bien el horario está a las 17 horas ese viernes se va a extender un poco más hasta que se vayan todos estos artefactos entonces estos muebles también los sofás todo lo que se tiene aquí entonces hoy miércoles, jueves y viernes de 9 a 17 horas el horario de atención aquí para la apertura mejor dicho de Corazones Abiertos en la Escuela Nacional Comercio Número 1 aquí en Barrio Obrero sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción tube de la Asunción Gracias por ver el video.